Pero le pone una condición, Orfeo tiene que salir de Hades y confiar que Eurídice va detrás de él siguiéndolo. Si mira hacia atrás para estar seguro de que ella lo sigue, la perderá para siempre. Cuando Orfeo y Eurídice hacen su ascenso al mundo superior, Orfeo empieza a dudar. Empieza a preguntarse si Eurídice de verdad está allí, si Hades está planeando hacerle una mala jugada. A medida que se acercan más y más al mundo de arriba, sus dudas aumentan tanto que cuando ya están a punto de llegar a la superficie, Orfeo no puede más y se voltea a ver a Eurídice. Cuando se voltee y cruza su mirada con la de ella, Eurídice es devuelta instantáneamente al inframundo.